¿Qué es el paraísos fiscales? ¿Qué es el paraísos fiscales? ¿Qué es el paraísos fiscales? Nuestra asamblea se ha adelantado, ha hecho un trabajo excelente, técnico, científico y pulcro. Las recomendaciones están ahí, pero también el mensaje está ahí. Ha habido personas, políticos, como Branco Marinkovic, que ha usado paraísos fiscales para no pagar impuestos en Bolivia, millones de dólares.